El saludo, el saludo primero. El saludo, el saludo primero. En una misma mente y un mismo parecer, sigamos el ejemplo que Cristo nos llevó. Ministros y ancianos y todos los hermanos, que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios. Las puertas del infierno no han de prevalecer contra la délica y bella hija de Dios. Porque fue edificada en la tierra del saber, el mutuo entendimiento y la revelación. En una misma mente y un mismo parecer, sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó. Ministros y ancianos y todos los hermanos, que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios. Llevando el evangelio. Fueron por la ciudad, por Montes y Collado, con esta comisión. Echan fue la demonio, sanando enfermedad. En una misma mente y un mismo parecer, sigamos el ejemplo que Cristo nos llevó. Ministros y ancianos y todos los hermanos, que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios. Música En una misma mente y un mismo parecer, sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó. Música 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 Música